Vamos a presentar esta actualización de un trabajo de investigación que hicimos ya, hicimos hace ya unos dos o tres años, donde queda en evidencia nuevamente que Inasif, o mejor dicho, Inefix, de ineficiencia, no da pie con bola, ya que la incertidumbre de tener un familiar desaparecido debe ser uno de los peores, de las peores situaciones que enfrenta una persona. Ver cómo transcurren los días y no tener ni el mínimo de información de dónde y cómo está su ser querido es una tragedia. Y más cuando uno se encuentra con la ineficiencia de instituciones involucradas en el proceso. Por eso, vamos a dar este seguimiento a la desaparición de Angeli Camacho Soto, una ama de casa de 32 años con tres hijas, quienes la vieron por última vez la noche del 8 de diciembre del 2019 en su propia casa de las charcas de Asua. Dormían juntas y en horas de la madrugada la hija mayor dice que la escuchó ir al baño y cuando despertó a las 6 de la mañana para ir al colegio encontró el celular y todas las pertenencias de su madre. La casa estaba cerrada con candado, pero ni rastro de ella. Desde entonces han pasado dos años y tres meses y la familia no ha descansado y han gastado las suelas de los zapatos en busca de información. Si no hay cuerpo, no hay delito. Entonces, si vamos a vivir en este país la vida entera, si no hay cuerpo no hay delito. Vamos, nosotros las mujeres estamos, hoy es un día internacional de las mujeres. El presidente debe tener calma en el asunto, porque cada día se está perdiendo mujeres. En julio de 2021 fueron encontrados unos restos que se presumen podrían ser de ella, porque según expertos forenses que hicieron el levantamiento, corresponden a una mujer. Es una semente humana, se presume que es de una femenina, de más o menos de nueve a un año desaparecida. Un señor iba arriando chivo, casi que le llaman allá, arriar chivo. Ese señor fue el que encontró eso o eso, no fue que nadie llamó, fue que lo encontró. Siete meses después de haberse encontrado esa osamenta, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, no ha hecho la investigación, parece adecuada, y no se han dado a reconocer los resultados del ADN, a fin de que la familia conozca si se trata de su familiar sí o no. Vamos a ver cómo se siente la mamá. Nosotros lo que queremos es que la autoridad, el señor Abinadel, el presidente que yo he luchado mucho para que él llegara también a donde está, que nos ayude a nosotras, a estas dos familias que tienen sus hijas desaparecidas, que esto no es fácil vivirlo así en carne propia. Cabe destacar que los restos fueron encontrados a pocos metros de la casa de Miguel Ángel Soriano, amigo del esposo de la desaparecida y uno de los sospechosos y que fue interrogado inclusive, recuerdo bien, por la policía y puesto en libertad por falta de pruebas y que recientemente fue detenido por la policía. Finalmente fue capturado, pero por violación a una de las hijas de la desaparecida. Lo curioso de este caso es que el sospechoso es tío de Nulis Matos, otra mujer de la zona reportada desaparecida cinco meses antes de Angelí, lo que en un principio cultivó la teoría de que pudiese ser ambas las desapariciones tener que ver con esta persona. Lo que sí es un hecho es que ambas familias esperan por los resultados de Inasif, que debería, como dijimos al principio, llamarse Inefix por las constantes demostraciones de ineficiencia en numerosos casos que hemos denunciado. Que ya van ocho meses y no nos dicen nada, tampoco es de otra. Tanto nos dicen que no, que sí, que no y ya nosotros no aguantamos más. Lamentablemente no aguantamos más. Si no nos hacen caso, entonces nosotros nos vamos a tirar para la calle a reclamarles a la justicia que hagan algo por estas dos mujeres. Son dos seres humanos. Así que esperemos que, por favor, traigan la tranquilidad a esta familia y de una vez por todas sepamos si se trata de ella o no. Si no hay los elementos necesarios para los análisis y la modernidad necesaria para eso, pues que lo digan, ¿verdad?, para entonces uno tener mayor paciencia con estas instituciones.